¿Qué no? No, no, no. ¡Aplausos para el rodólogo! Comando de un provinciano, un tren lo alejó del pago Buscando mejores tiempos, buscando pan y trabajo En su pueblo no encontré la razón de seguir esperando Porque no tenía futuro, los hijos que estaban creando Se trajo lo que tenía, poco estudió, casi nada Trabajó de lo que tuvo, de vez en cuando cobraba Olvidé los reyes sin terminar todavía Ayer después no contento, soñó que el pago volvía Soñó que el pago volvía Segunda, segunda, segunda Siempre tuvieron sus hijos al pan encima de la mesa De tanto pelear la vida, la pieza le volvió pena Trabajó de lo que tuvo, de vez en cuando, soñó que el pago volvía Estuvo por tanto y hay un roniendo atrás de la zona Él dice que la esperanza fue lo que hace el pago Si a veces toma y se pone triste sin querer un día Es que se le va acabando el cigarro de la vida Hoy vive en una casita sin terminar toda vida Ayer después no contento, soñó que el pago volvía Ayer después no contento, soñó que el pago volvía